Hace ya un tiempo, se confirmaron los remakes de Pokémon Diamante y Pearl. A estos remakes hubieron opiniones muy diversas. Habían personas que les gustó, pero otras a las que no. En este video mostraré mi opinión a este juego, y sin más que decir ese. Empecé a dar una opinión en general de esto. He de decir que realmente se me hacen, bueno, muy innecesarios. Ya muchos Perlas, si bien no son de mis juegos favoritos, eran realmente juegos sólidos y aguantaban bien el paso del tiempo y los años. Los remakes de la primera edición de una generación eran bastante más necesarios. Porque los juegos originales eran muy rojos. En el caso de Pokémon Rubio Omega y Cicero Alpha ya eran algo más innecesarios. Pero al menos era el cierre de la era Game Boy, pero... Bueno, Diamante y Pearl no hay nada más único aparte de ser una generación muy nostálgica para muchos. Pero viendo los remakes como tal, nos podemos dar cuenta de varias cosas. En primer lugar ese estilo. Honestamente los destinos chivis no me molestan tanto. El renderizado parece de plástico y no me convence. Aunque puede que esto cambie. Esto lo digo porque hace poco salió el trailer de la Switch OLED. En un momento se puede ver este juego. Y realmente se ve mucho mejor. Antes estaba todo bien saturado y... Se mejoraron los colores. Ha sido una vista más cómoda. Y cambiaron la cajita de texto. Y de hecho, esto fue lo que me convence para hacer este video. Otra cosa que añadir es que... Como se ve, el juego va a ir más rápido. Y ya con esta vista general. Hablaré de lo que me gustaría y no me gustaría ver en este juego. Bueno, lo primero que espero y que voy a mencionar. Es que añadan mecánicas de los juegos más recientes. Como el tipo Hada. Las mega evoluciones. Algo que existe el uso de la CMO. Algo así. Aunque tampoco pedir cosas imposibles. Como Dictomax. Nuevas mega evoluciones. Formas cino. Ya eso. Algo similar a esto es que... Añadan cosas de platino que no estaban en el diamante y perla originales. Como Giratina. El mundo de distorsión. Gitran con la piedra a fuego. El frente de batalla y el Pokémon que añadieron. Aunque siendo honesto. Dudo a gente que lo hagan. Digo. Ni siquiera le hicieron un rediseño. Y... Si no quisieran cambiar lo mínimo. No quiero que cambien las otras cosas. Aunque bueno. Una cosa que es probable. Y... Prácticamente está confirmada. Son los nuevos remixes. En la música. En la música. En la música. En la música. O los ejergon. Aunque algunos temas. Podrían quedarse tal cual. Como están. No regrese. Lo que no está roto. Otra cosa que también espero. Es que haya conectividad con otros juegos. Y... Eso es donde posible. Con... Pokémon Home. Ya casi podrían salvar algunos Pokémon. No programados. En espada y escudo. Y que están ahí. En los remixes. Y que algunos encuentran en el parque compi. Como en los juegos originales. Algo muy bien relacionado a esta conectividad. Es la GTS. Y que bueno. Te permita por ejemplo. Conectarte con. No sé. Legendas Arqueeus. O Spy Escudo. Y también hablando del online. Estaría bien que arreglen. Los combates online. Y... Hagan algo con el subsuelo. ¿Recuerdan que hacía tan único la Nintendo DS? Exacto. La pantalla dual. Muchos juegos aprovechaban esta pantalla. Y Pokémon Diamante y Perla. No dejó el acceso. En esos juegos. Existía el Pokerreloj. Esto era como un tipo de sucesor espiritual. De lo que nace. De la tercera generación. Y aquí he tenido bastantes cosas puras de hacer. Medio tus pasos. Poder ver la hora. Ver a tu equipo. O. Hacer speedrun del juego de matemáticas universales. Fuera. Buena mecánica. Y aprovechar con la pantalla dual. De la D. Lo que yo espero es que. Esto se adapte de alguna forma. Para la pantalla de la Switch. Especialmente. El mar. Bueno. Estaba hablando del buscaballas. Ya que esta. Función del Pokerreloj. Servía para encontrar. Los Pokémon. Errantes. Como a Cresselia. O a Mesprit. Y que. Lo adapté de alguna forma. Para no tener que abrir el menú. Y. Tener que ir a la ruta. Para que lo cambie. A otra ruta. Hablando de los legendarios. Hay. Es. Otra cosa que quiero mencionar. Y. Es lo ultimo que hablaré por. Es que. Bueno. En. Pokémon Diamond y Perla. Una de las cosas más recordadas. De estos. Eran estos eventos. De legendarios. Y singulares. Como el del art de los Shimon. Lo unico que pediría. Es que liberen. O hagan eventos. Para estos. Y. Que sean obtenibles. Sin tener que llegar a un lugar. En el mundo real. O tener que descargarlo. Por internet. Sino que. Por ejemplo. Se han desbloqueado. En la historia. Como los que se le vi. En las mujeres 3DS. Por un cristal. Y que. Giratina. Hagan algo con el. Como el episodio del tejido rosa. Eso sería genial. Y tampoco es tan improbable. Y que opinas tu. Si te gustaron los remates. Te decepcionaron. Querías blanco y negro 3DS. Dejalo abajo en los comentarios. Si les gusto. Una suscripción. Un like. Se agradece mucho. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Chau.